Floricanto presenta La comunión en la plegaria es a la vez fruto y exigencia de esta comunión, que deriva de los sacramentos del bautismo y del matrimonio. A los miembros de la familia cristiana pueden aplicarse de modo particular las palabras con las cuales el Señor Jesús promete su presencia. Os digo en verdad que si dos de vosotros conviniereis sobre la tierra en pedir cualquier cosa, os lo otorgará mi Padre que esté en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta plegaria tiene como contenido original la misma vida de familia que en las diversas circunstancias es interpretada como vocación de Dios y es actuada como respuesta filial a su llamada. Alegrías y dolores Esperanzas y tristezas Nacimientos y cumpleaños Aniversarios de la boda de los padres Partidas, alejamientos y regresos Elecciones importantes y decisivas Muerte de personas queridas, etc. Señalan la intervención del amor de Dios en la historia de la familia, como deben también señalar el momento favorable de acción de gracias, de imploración, de abandono confiado de la familia al padre común que esté en la familia. Además, la dignidad y responsabilidad de la familia cristiana en cuanto a iglesia doméstica solamente pueden ser vividas con la ayuda incesante de Dios, que será concedida sin falta a cuantos la pidan con humildad y confianza en la oración. Y el reto de hoy es hacer una oración para agradecer a Dios por la vida de cada miembro de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!